No que no funcione, eso no funcione, eso no funcione, eso no funcione. O sea, sanciones reales. Eso, eso, respetando a lo que se convierte en el promotor ideal para un artista. Le sorprende que un tema, cuando prohíbe, ya todo el mundo lo busca y es un fenómeno. Lo prohibido es ansiado. Es más el promotor más cotizado debería ser presidente de la comisión. Es el principio. No debería ser presidente de la comisión y cobro por la opción. Es el principio de las drogas, lo prohibido, el ansiado. Entonces, uno tiene que tener cuidado con eso. Mira, parezco un urbano y yo de... Bueno. Musicólogo. Dígame, hermano. Tú eres uno de los más exitosos. Y, por ejemplo, yo no sé mucho de esto. Y si peco de ignorante, pues ustedes me disculpan, pero aquí tengo expertos que me están asesorando. De pronto tú hiciste... ¿Cómo se llama el tema que hiciste a dúo? Limonada Coco. Limonada Coco. Sí. Oigan esta perla. El paquete que yo tengo no lo cree. Y si tú me ves. Tú sabes que soy papa. Y yo te de me quité. Un tiro de pie, ¿cómo lo ves? Limonada Coco. Mami, confiesa, le que te... Bien. Que me dicen que de origen... Oye, esto es Robert. Sí. De origen, las letras eran otras. Pero que de pronto, cuando hace el dueto, el featuring con... Con el lápiz. Sí, sí. El lápiz la dañó. Dice que el lápiz la dañó. Al pobre lápiz le quieren pegar esa vaina. Bueno. Cuéntame cómo fue. Bueno, la primera versión, Limonada Coco. Limonada Coco es una bebida. Estaba por Colombia, me dieron la bebida, la tomé, me encantó. Y como que se me quedó. Entonces me puse creativo. Y la traje, hice Limonada Coco, un éxito. Tomé la decisión. Espérate, ¿todo lo que me dijiste ahora es parte de la canción o eres tú hablando? No, le estoy hablando, explicándole. Pero el tema habla así, porque parecía una canción. No, no, no. Él habla de rimado. Él habla de rimado. Sí. La libreta, la libreta. De pronto fui a Colombia, que tenía que ir a la ok, y me puse creativo. Sí, me dieron la Limonada Coco, la prueba, me puse creativo, vine aquí, hice la canción. ¿Qué es Limonada Coco? Limonada Coco es una bebida colombiana. Un trago, un limón con coco. Pero no es prohibida. No, no, no. No es droga. Vamos, no. No hay bebida refrescada. Es una bebida como una tierra tan caliente por el lado de Cartagena. Te refresca el cerebro también. Todo, el cuerpo entero. O sea, la primera versión no tuvo el éxito que tú esperabas, y después del featuring, y entonces alcanzó un posicionamiento que tú quedaste sorprendido con él, por el contenido obsceno del tema. Te puedo decir que realmente el remix fue un boom en la mano de tu ritmo. Claro, claro. La primera versión rompimos con la primera versión. La de J no la tiene, y Limonada Coco. Ay, no, no, por favor, no pongas eso aquí. No, no. No, la versión del lápiz, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero yo entiendo que la salvación es individual. Él hizo su trabajo, lo que él entiende, cada cuerpo con su sustento. Y a usted le generó buen dinero. Bueno, realmente sí. Sí, pero usted aceptó grabar el video a un él con su versión fea. Bueno, fue algo que ya no se... ¿Eh? ¿Cómo es que habla claro? No, 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 no. Porque fue algo que pasó que ya no se podía evitar porque se escapó. No se podía evitar. Se escapó un audio con el verso de él, se hizo mirar. Se escapó un audio. Ay, qué romántico. Ay, qué romántico. Ay, qué romántico, sí. Ay, pero qué romántico, músico. Se escapó un audio con el verso del lápiz consciente, se hizo mirar todo el mundo en las redes cantando el verso y la versión no salió. Claro, como dicen él, si vamos, hazme el favor. Y como el lápiz supuestamente no se había montado nunca, un desbobo, ahí fue el verso. Pues el lápiz, primera vez que se monta en un desbobo, no podemos cambiarle la versión al público porque lo está esperando. No podían cambiarla ya, claro. No, ya no se puede. La rompele en un inconsciente. Ya no había de otra que hacer la canción, hacer el video con ese verso. Ahora, ¿cuál tuvo más éxito? ¿La clean, la primera limpia o la versión con el lápiz? Bueno, la versión con el lápiz, sí. ¿A qué atribuyes? ¿A qué atribuyes que cuando está limpia no se consume igual que cuando se contagia? Que esta es una sociedad podrida. Eso es. Estamos consumiendo los malos. Los culpables no solo son ellos. Pero hay un problema porque lo que él está diciendo es una especie de contradicción. Porque hace ratito que él está a favor de lo que es la letra, esa letra asquerosa, esa letra verdad. Que tengan ojo que están normalizando la violencia. Cuando se habla de normalizar la violencia, es diciéndote de una forma u otra tu lenguaje, los continuos ataques, tu continuo manejo está estimulando de que el niño o adolescente que está escuchando esa música pegajosa, esa música que se pega en el barrio, que se pega en la discoteca, que se pega en la radio, sea unas canciones que le estás mandando un mensaje diciendo está ok golpear, está ok maltratar. ¿Sabes qué? La manera de hablarle a la mujer, la manera de hablarle a la autoridad, es de la forma en que yo la estoy cantando. Por lo cual, te motivo a ti, cantante urbano, que nos estás escuchando, que estás siendo expuesto hoy en este programa para otros, que sepas cómo motivar al cambio. No, yo estoy dando que ustedes se desarrollan y evidentemente cada uno tiene sus puntos y se respeta. Tú me entiendes, como mi hermano aquí que le ha dado pila a ella, yo me estoy quedando callada. Yo, bueno, este tipo me va a hacer a mí. No, pero no te quedes callada, la idea es que cada uno hablemos y respetemos la idea de cada quien. Claro, yo le respeto a cada uno de su opinión, pero no necesariamente tiene... Esto no es personal, ¿eh? No, no, no es personal. Yo te digo que yo respeto a cada quien con su opinión, ya por mi tema, que ya ustedes lo han escuchado, tal vez, maybe, ha habido muchas críticas. Pues tal vez, maybe. Sí, lo he dicho de veces. So, so, um... Sí, so como ese, ese, ese video que anda en Instagram de una señora, sí, sí, como tú digas, que hablan inglés. En la victoria, en Francia, en WhatsApp a Francia, en lo que es beche. Money, fuck, y más guache. Donde quiera que tú vayas, yo voy contigo. Ah, no, no, te lo pusimos hecho al mediodía. Sí, esa es mi, exacto. Entonces, con la hora de uno como artista componer, yo voy a, yo me voy a, un ejemplo, yo como compositora, cuando tú estás componiendo algo que quizás... ¿Eres compositora? Claro, yo soy la que compone mi propio tema. Dime, por favor, una estrofa a Iván, así, tarareada, capela. Sí, de tu lírica, de tu lírica. Del tema más pegado, la parte más picante. No, para... Vamos a ver, dale para allá. No, pero la más picante. Prepárate para que te diste. ¿Está bien? Sí, pero para, oye, mi cosita tú lo voy a extrañar, oye, y todo lo que hacía, todas las veces que venía y lo rico que se sentía. Ay, no hay nada malo, ¿entiendes? Yo simplemente me sentía así. Hay parte peor de la misma prepa, ¿eh? ¡Quieres a la televisión! ¡Que Dios me ha repito! ¡Sí te cae! ¡Ella! ¡Ella! ¡Não, no, no! pero si yo soy la del coquito como como usted lo dijo para pegar realmente tus letras jugando te con lo externo y lo erótico no no mira ese es mi primer y único tema que yo hablo explícitamente debo destacarlo y aún así yo tengo temas anteriores porque ahora mismo usted no estamos hablando del tema mío es chula de capo que no dice nada como que tú estás bien como no no incitando de que tú tengo que ser chula de capo porque no como que estamos bien ay dios este como que dice esta canción erótica de juanluis guerra erótica burbujas de amor quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera pasar la noche en vela en el tiempo de hoy quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor lo que pasa es que él tiene el manejo y de la forma filosófica fíjate 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 del experimento que vamos a poner ahora con con si lo vamos a poner al regresar aquí del experimento va a poner con con handry es muy similar a lo que acaba de hacer robert fíjate que cuando escuchamos la canción miren miren el pedacito quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera pasar la noche en vela mojado en ti es diferente a cuando robert lo dice así quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera el hombre quiere fluir el hombre quiere fluir fluir ahí debajo ya regresamos ya te vas a hacer puño